Este video que vas a ver a continuación es un video bastante incómodo y es incómodo porque mi intención es dar respuesta a uno de los interrogantes más delicados y difíciles que podemos haber pasado y voy a dar la respuesta desde lo que a mí me pasó. Y miren esto, imagínense que están en un proceso muy difícil en sus vidas en los que se sienten completamente atados de manos, tal vez llenos de deudas, tal vez la zozobra de que los estén sacando de un lugar donde viven porque no tienen con qué pagar, tal vez la situación de sentir que no ganas lo suficiente o que te acaban de botar del empleo, que está terminando tu relación y que la emoción te lleva al borde del colapso emocional, o sea, te lleva al borde de no sentir una salida. Este tipo de emociones extremas también se viven cuando pierdes a un ser querido, cuando no sabes qué rumbo tomar en tu vida. Es un video incómodo y es un video incómodo porque en esos momentos en los que nosotros estamos viviendo esa situación, nadie puede venir a decirnos, piensa en positivo, te enfe en Dios, cree en ti. Es imposible que tú le des un consejo a una persona que está viviendo una situación así y que te pueda entender o que le pueda servir. Y se los digo porque yo he pasado por eso varias veces en mi vida y me he visto completamente en una situación en la que he estado completamente acorralado. Entonces voy a darte una serie de pasos. Por supuesto, no pretendo darte una respuesta para ti que estás viviendo ese proceso. Solamente pretendo darte opciones para que tengas algo diferente a lo que ya estás haciendo. Una de las cosas que he visto con mayor frecuencia es que las personas cuando hemos estado en ese momento, nuestra única forma de pensar es negación. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y nos encerramos en nosotros mismos. Entonces un primer paso es que muchas veces algunos de ustedes han tenido tal vez una red de apoyo que trata de lanzarles un salvavidas y ustedes se niegan a ese salvavidas. Porque piensan que no es posible, porque piensan que no se puede y tal vez, tal vez el inicio del proceso está en esa red de apoyo que poco a poco te va a ir tendiendo ese salvavidas para que tú te agarres de allí y comiences a ver luz. Un segundo punto importante es deja de pensar que las cosas se van a solucionar por arte de magia, como que te ganas una lotería, como que viene alguien y te deja una herencia, como que la persona que te dejó viene a pedirte perdón. No, las cosas no se resuelven así. ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando es para que nosotros empecemos a madurar, a cambiar nuestra forma de pensar anterior y comencemos a evolucionar, comencemos a transformar nuestra parte interna. Ahora, recuerda que si tú quieres resultados externos, necesitas ir adentro, adentro de ti, directo, al fondo, adentro de ti, adentro de tu esencia. Y si el resultado externo no te gusta es porque adentro hay un desorden, hay una falta de coherencia, hay una falta de planificación, una falta de orden o de integridad. Y por eso afuera no se manifiesta lo que quieres manifestar. Entonces, ten en cuenta eso. No va a solucionarse por arte de magia, porque todo lo que sucede, sucede para que nos transformemos interiormente. Y si tú en este momento estás diciendo, pero es que yo no tengo nada que cambiar, pues ahí está la razón de lo que te está pasando, tu rigidez mental. Por eso te duele todo el cuerpo, por eso te duelen las rodillas, por eso piensas que tener la razón es más importante que ser humilde y aceptar que te equivocaste y permitir que Dios o sus emisarios, que son tus familiares, tus amigos, este mismo video, transforme tu vida. Entonces, ¿qué es más importante? Tener la razón o permitirte admitir que te equivocaste y que puedes avanzar, que puedes aprender algo que no sabes. Aprender es la gran herramienta, es la herramienta de oro para cualquier ámbito de nuestra vida. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta es, da todo de ti con lo que tengas en las manos. Un gran error es querer endeudarte para pagar una deuda, eso es un error inmenso, es da lo mejor de ti con lo que tengas en las manos. Y con lo que sepas hacer, entrega tus servicios, ofrece lo mejor que puedas hacer. ¿Para qué pues? Para que la vida te comience a abrir el camino. Y a través de ese dar lo mejor, las oportunidades van a ir llegando a ti. Otro punto muy importante, revisa estas emociones. Si estás con culpa, necesitas perdonarte o asumir un proceso de perdón. Si estás en resentimiento con algo, con alguien, con la vida o con Dios, necesitas transformar ese resentimiento en aceptación, sabiduría, perdón. Si estás en un punto de negación de lo que te está pasando, pues necesitas poner los pies sobre la tierra y enraizarte, enraizarte y decir, acepto que me he equivocado. Acepto que no sé cómo hacerlo, pero acepto que esto es mi responsabilidad. Porque echarle la culpa a tu pareja, al gobierno, a las circunstancias de lo que te está pasando es demasiado cómodo, pero nunca te va a ayudar a cambiar. Nunca te va a ayudar a transformarte. Así que, si tú estás en uno de esos países donde desafortunadamente los políticos son un desastre, pues deja de utilizar a esos políticos y a tu país como una excusa de lo que a ti te toca hacer. Y si lo único que te falta por hacer es moverte, pues muévete que no eres un árbol. Sal de ese lugar y vete para otro lugar. Y comienza a transformar. Pero recuerda siempre, la sanación interna es la que genera el resultado externo. Las circunstancias externas son generadas por cómo ves el mundo, por cómo te mueves el mundo y por lo que decides hacer del mundo. Yo sé que me falta tocar temas para darte esa respuesta. Pero nos vamos a ver mañana, 29 de febrero, en nuestro taller Los Tres Pilares, en el marco de esos talleres mensuales que vamos a dar a partir de mañana por Zoom para todo el mundo. Así que inscríbete, todavía tenemos cupos y será un honor para mí compartirte más información valiosa. Y no solo información, vivencia. Vamos a estar en Lima en abril. Vamos a estar en Buenos Aires.